Un efecto muy demandado por noveles y profesionales es la técnica de presentar un vídeo dentro de un texto. Esto nos puede servir bien para una intro como para un título. Y aunque existen multitud de formas de hacerlo, os voy a mostrar una muy sencilla y efectiva en el módulo de Fusion de DaVinci Resolve. Pero no tengáis ningún miedo, es muy sencilla y con solo seguir los pasos que os voy a dar, podréis obtener unos estupendos resultados. ¡Vamos allá! Una vez que tenemos nuestro DaVinci abierto en el módulo de edición, vamos a abrir el panel de multimedia. En él, clicando con el botón derecho del mouse, vamos a elegir la opción de crear línea de tiempo. Podéis crearla con los valores que tengáis por defecto en el proyecto o desactivando la palomita podéis cambiar los parámetros de esa línea de tiempo. Yo lo único que cambiaré serán los fotogramas por segundo. Me gusta trabajar a 30. Ya se nos creó la línea de tiempo. Ahora volvemos a clicar con el botón derecho del mouse para escoger nueva composición de Fusion. Aquí de nuevo solo modificamos los fotogramas por segundo para que coincida con la línea de tiempo. Si queréis se puede modificar la duración del clip, pero lo volveremos a modificar más tarde. Le vamos a dar a crear y ya podremos arrastrar la composición a la línea de tiempo. Para no tener problemas de fluidez, pongo la resolución de los proxy a 50% y en renderizar en caché lo pongo en automático. Ahora, para continuar, selecciono el clip y vamos a irnos al módulo de Fusion. Conforme vayáis practicando, veréis que no es tan difícil el trabajar con nodos. De momento nos encontramos solo con el nodo Media Out, que es la salida final de nuestro clip, lo que se muestra en pantalla. Le vamos a añadir con este botón un nodo de texto. Como le he clicado, nos lo ha conectado ya con el Media Out mediante un Merge, pero no lo queremos así, por lo que eliminamos el Merge y colocamos a un lado nuestro nodo texto. Le activaré la vista en el visor de la izquierda para ver los resultados y nos vamos al inspector. Allí le ponemos el texto y modificamos el tamaño. Cambiaremos también la fuente a una con cuerpo y que no se distancien demasiado los caracteres. Como veréis, aquí no se puede ampliar más el texto, por lo que buscamos otros controles. Si nos vamos a la sección de transformación, abajo del todo tenemos la opción del tamaño. Ahí podemos seguir ampliando nuestro texto. Controlad que esté seleccionada la transformación de palabras, que por defecto está en caracteres. Iremos modificando los valores de X e Y para cubrir lo suficiente la pantalla con nuestro texto. Si fuese necesario, vamos centrando el texto conforme crezca. Cuando ya lo tenemos, nos iremos a este botón de Background y lo vamos a arrastrar a nuestra ventana de nodos. Este nodo, que suele ser para crear fondos o para dar color a otros nodos, sería como un panel del tamaño de nuestro proyecto y por defecto de color negro. Como todos los nodos, el indicador que tiene de color azul es para conectarle máscaras. Lo conectamos al Media Out para ver el resultado final. A continuación vamos a conectar el texto a nuestro fondo como si fuese una máscara. Eso hace que aparezcan las letras, pero con el color del Background. Ahora solo debemos invertir ese efecto, por lo que en las propiedades del Background nos vamos a la sección de ajustes y allí encontraremos la opción de aplicar máscara invertida. Solo debemos activar su palometa para cambiar el resultado final. Ahora tenemos unas letras transparentes sobre un fondo negro. Pero vamos a darle vida, ¿no? Volvamos al panel de edición y abrimos el panel multimedia. Con el mouse sobre él y clicando botón derecho, vamos a escoger multimedia, lo que nos abre el navegador de Windows para buscar una imagen o vídeo que poner bajo nuestro texto. Lo primero, para que nos vaya todo más fluido, crearemos un archivo proxy. Una vez lo tenemos, subiremos nuestro clip del texto para poder arrastrar el vídeo de fondo a la pista inferior. Ya podemos cerrar el panel de multimedia para despejar el espacio de trabajo. Ahora alargamos nuestro clip de composición a la misma duración del vídeo. Aunque he podido ver que en este, el movimiento de la cámara nos hace desaparecer un momento a los motoristas, por lo que eliminaré ese instante y reajustaré después la duración de la composición Fusion. Una vez lo tenemos ajustado, teniendo seleccionado nuestro clip de composición, volvemos al módulo de Fusion. Es hora de animar nuestro texto. Nos posicionaremos en el punto donde queremos que nuestra animación inicie. En las propiedades del texto, en la sección Transformación, abajo del todo, en los valores de tamaño, vamos a activar los fotogramas clave. Después, moveremos el cabezal al último fotograma y comenzaremos a ampliar el tamaño de nuestro texto. En la opción de Distribución, tenemos el valor de Centro Z, con el cual también podremos jugar y nos ayudará a ampliar. Por encima tenemos los valores de Centrar, que nos ayudarán a posicionar para que la parte transparente de la letra ocupe todo el visor. Activaremos también aquí su fotograma clave. Si nos volvemos a la parte de Transformación, a los valores de tamaño, junto a los marcadores de fotograma clave veremos una flechita hacia la izquierda. Pulsándola podemos volver a la posición del fotograma clave anterior. Va a ser en esa posición donde, volviendo a la zona de distribución, modifiquemos los valores de Centrar y Centro Z, para que el texto vuelva a ocupar toda la pantalla. Para comprobar la animación, volvemos a la posición inicial y le damos al Play. Veremos que cuando llegue el primer keyframe, comenzará la ampliación del texto. Si lo vemos lento y queremos mover la posición de los fotogramas clave, tenemos arriba un botón que pone Fotogramas clave, que nos abrirá una ventanita con la gráfica de posición de los mismos. Si ampliamos con ese botón, podemos ver dos tipos de marcadores. Los que nos interesan son los de la parte superior, como rayitas. Si posicionamos el cursor sobre uno de ellos, cambiará a color azul. En ese momento podemos pinchar y arrastrar, modificando su posición, y ya sabéis que cuanto más cerca se encuentren, más rápida irá la animación. Tenemos también las curvas paramétricas, con las cuales podemos modificar la forma de animación, es decir, hacerlas más brusca o suave. Pero eso lo mostraré en otro tutorial. Vayamos ahora de nuevo a nuestro módulo de edición para ver cómo nos ha quedado. ¿Qué os parece? Por supuesto es mejorable, pero como idea es genial para que comenceis a practicar en vuestros propios proyectos. Espero que compartáis este vídeo si os ha gustado y si sois nuevos que os suscribáis. Yo sigo trabajando para poder traeros los mejores tutoriales sobre edición y creación de contenido. De momento aquí os dejo otro tutorial sobre DaVinci que os puede ser útil. Un gran saludo a todas y todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!